Hola papirrines, bienvenidos a un nuevo vídeo En el día de hoy, ¿qué traemos Moni? Pues hoy vamos a ver lo que la gente dice de México Son entrevistas, opiniones... Por ahí, ¿no? Por ahí andan los tiros La verdad es que es un vídeo que nos habéis recomendado mucho Y no solo hace poco, sino desde hace mucho tiempo No sé qué tendrá de especial este vídeo Para eso estamos aquí Vamos a comprobarlo, sin más dilación Nos ponemos los cascos Moni, por cierto, seguidnos en redes sociales Que lo tendréis todo en la descripción Suscríbete y déjate un like si eres nuevo Ok, ok Espérate que el pelo... Ahí estamos, el canal se llama MadaySG Nos vamos a suscribir y vamos a dejar un riquísimo like Lo que el mundo dice de México What the world says about México Eh, ¿cómo? Soy un gringo Esa parte pañón Gringo Bueno, pues comenzamos, ¿estás ready? Ok Preparadas Comenzamos Agrega el botón Vale, ok, le tenemos al botón Hola dudes, ¿cómo están? Parece Estados Unidos por el metro, ¿no? Muy mítica esta canción de vlogs, ¿eh? Sí, quebramos Estados Unidos, ¿eh? ¿Te dan las esenciales? Sí, sí, parece Bueno amigos, el día de hoy vamos a salir a las calles de Toronto a hacerle unas preguntas acerca de los mexicanos Para los que no saben, la ciudad de Toronto es una de las ciudades más multiculturales del mundo Ok Algunas personas dicen que si sales a la calle te puedes encontrar personas de más de 40 nacionalidades diferentes ¡Guau! ¡Guau! Más de 40 nacionalidades Fíjate que leímos que México, Ciudad de México, eran unas ciudades más multiculturales Sí Sobre todo en la zona de Polanco Sí, había muchas colonias, sí Había muchas colonias de alemanes Alemanes, indios, judíos Me acuerdo, es verdad, ¿eh? Y ahora cuando he dicho 40 me he quedado súper sorprendido Pero bueno, vamos a ver Estación ¿Qué chido? Voy a tomar el micrófono ¿Del Congo? ¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando escuchas a México? ¿Te parece que respondamos nosotros también? A ver A ver, que venga No, claro, es que ahora ya no vale Venga, ¿qué es lo primero? Te digo, ¿México? Es que ahora no vale, porque ahora ya sé muchas cosas que antes no Bueno, vamos a hacerlo como si no hubiera sabido México ¿Qué hubieras dicho? Si no hubiera sabido nada Claro, pero que no vale Porque ya eso ya no... Yo creo que hubiera dicho tacos Tacos, sí, claro O tequila También, sí No, sí, es verdad Yo creo Tacos, tequila, sí No se te ocurra nada Sí, o mariachi Mariachi, eso es Tacos, tequila, mariachi Otra vez, ¿qué hubiera dicho yo? Vamos a ver qué dicen Nachos Nachos Chajajajaja Somebody say, Jakun, Jakun is a good place in the beach, Jakun beach Jakun beach ¿Qué es Jakun Playa? No sé Eh, ¿Qué es Jakun Playa? ¿Alguna playa de Cancún? Tal vez ¿O de Acapulco? Cancún Jakun es Cancún seguro Ah, Jakun es Cancún Seguro Oh, my God No sé Sombrero sin música Si se refiere que no es futbol americano sino que es futbol soccer Veo a parar el video y choco Y la comida buena, y la familia Maracas Maracas ¿Eh? Típico perrito caliente de Estados Unidos, ¿no? Ok Dicen y creo que tienen que estar ricos A mi yo no sé mucho de salchichas así de perrito caliente gordas, así no me dan mucho Pero los perritos de Estados Unidos como que... Bueno, a ver, a ver, yo sí que lo como, lo tengo que comer, pero no me lo pediría Si hay otra cosa no me lo pediría Ya, pues ya va Ok, estamos listos para las siguientes preguntas Ok Muy bien Ya Nadie le pare que quiso que le grabáramos todos unos aguados Le preguntamos a unas personas de diferentes lugares, pero la verdad Como que nada más van a ir a... A pasar un rato y que nadie los moleste Pero bueno, vamos a ver que encontramos por acá ¿Has probado comida mexicana? Si sí, que fue... Tacos Nachos Burritos Nachos no, Moni Totopos Pero que no, que en el norte también se llaman nachos Bueno, es cierto, mucha gente también me ha corregido Sí, es verdad Pero es que ya estoy acostumbrada a decir totopo Ay, majo, pues es que valen las dos ahora Es cierto, es cierto Es verdad, mucha gente me ha corregido Tengo ese... mmm, como que ahora soy demasiado recto Pero sí, mmm, la birria, para mí Ya, claro Ah, dices... quiero decir, yo te he dicho lo que va a contestar la gente Bueno, sí Ah, ok Vale Claro Vamos a continuar Yo te he dicho lo que va a contestar, para mí la birria, claro Cierto Tacitos del pastor birria La birria, de la birria ¿Has probado cualquier comercio mexicano? ¿Mexican rice? Sí ¿Mexican rice? Eso está perdidísimo Me, mexican food Eh, yeah, I eat some food, but I don't know the name Queesadillas ¡No! A, ok Um Sof, empajitas Fajitas Pajitas, ok Quesadillas, yeah, yeah Quesadillas, cool ¿Quesadillas, cool? ¿Quesadillas, cool? Ok, like ¿Puede describirlo? Tacos, maybe Tac... Tacoya ¿Te quiere tacos? Es cierto En vez de... ¿Ha dicho Tacoya? Menos es que ha dicho Tacobel ¿Has conocido a una persona mexicana? ¿Cuál fue tu impresión de esa persona? Es que no sé qué voy a decir. Para mí, todas las personas con las que he tenido tratos de México, amables, no sé, como muy atentas. Atentas, cercanas. Sí. Sí, sí, yo creo que eso es. Educadas, no sé, sí, sí, maravilloso. Sí, esto es la respuesta más. Vamos a ver. ¿Has conocido a una persona mexicana? Sí, lo he conocido. Mi padre es mexicana y tengo una herida mexicana. ¿Qué? No, no creo que lo he conocido. Sí, no he conocido. Sí, conocí a alguien. No es realmente diferente a los filipinos porque, quiero decir, tenemos las mismas palabras, así que... No hay muchas personas. No hay mucho. ¿Cuál fue bueno? Otra de ellas, sí. Sí, lo ven a México, en Januario. ¿Cuándo de México pasó? Playa del Carmen. Te meto alguien que se llamó Alan Vicera. Él es realmente un buen Stories. ¿Mexicanos? ¿Fres? que bueno eso que ha dicho, no hay diferencia entre tu y yo que bueno, es muy bien muy bien me gusta la acción, ok me gusta la acción de otra persona de otra persona, es increíble fue increíble muy 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 me gusta muchos latino y personas tienen un acento español pero los mexicanos tienen un acento los mexicanos la gente tiene un tono es verdad es muy buen día hay que esempio por favor de las personas a gente no levió un poco si es un abrazo todo el día Hay muchos amigos mexicanos que nos ayudan, así que mi primera impresión fue que fue muy útil. ¿No? A ver. ¡Qué bueno! Suscribanse al canal de Madai Sg. Suscríbanse al canal de Madai Sg. Un, dos, tres. Suscríbanse al canal de Madai. ¡Chao! Qué buena esa, ¿eh? Chao, me ha gustado Oye, un vídeo bastante, bastante entretenido, ¿no? Está guay, sobre todo mí Un formato guay Sí, distinto, me gusta que le den ese toque ameno Incluso los títulos como que pone así como lenguaje mexicano No sé cómo es decir, lenguaje noveno Sí, ponía chido, ponía... Eso, eso, eso me refiero Por otro lado, la verdad es que está guay, como digo Ver distintas visiones de distintas nacionalidades Porque estás viendo desde filipinos hasta gente del cubano O sea, una auténtica locura Eso es lo que más me ha gustado Aparte de que le da ese toque humorístico que siempre te da muy guay Y de las opiniones de México, creo que hemos coincidido casi en el 100% nosotros, ¿no? Es como si fuera esto un concurso de preguntas, ¿no? Vamos acertando, aunque eso sí Me hubiera gustado que hubiera dicho la birria Ya, claro, pero cuando no estás así tan... Familiarizado Familiarizado, eso es, pues te llegan los nachos, tacos y esas cosas Las cosas más burritos que el burrito Cancún Ostras, qué bueno eso ¿Cómo era? Fancún Fancún, Cancún Eh, eh, ha sido un auténtico crack este tío A mí me encantaría tener un acento así como, ¿no? Con flow Eh, y qué bueno cuando te encuentras a una persona que entrevistas y te haría este tipo de juego Que se ríe hasta de él mismo Reírse de uno mismo es lo mejor que podías hacer Sí, eso es Hasta ese punto, ¿no? Muy bien Así que nada, papirrines Excelente vídeo Está guay ver lo que opina el mundo sobre México Muchos ya lo conocemos Pero si no lo conoces Te invito a que te informes bien y conozcas México Porque vale totalmente la pena Suscríbete al canal si eres nuevo o no estás suscrito Déjate un buen like Aquí debajo tiene las redes sociales y la tienda más hinachera de todo el internet Por si quieres mirar nuestra merch La verdad es que está muy chida No es porque sea nuestra ¿Está donde en línea? Pero échale un vistacito Porque estoy seguro de que algo te va a gustar Nos vemos mañana en un vídeo nuevo Pa' ver en una relación nueva Chao Todos los días, eh Activa la campanita Todos los días Chao, chao, chao Chao, chao Tapa la cámara, Pony Chao